Gracias. Esta presentación no merecida, te ha faltado decir una cosa importantísima, que si he podido trabajar en el campo, al análisis antropológico de lo que sucede en el campo del arte ha sido gracias a mi labor docente en la Facultad de Villas Artes y a todo lo que he podido intercambiar tanto con profesorado como alumnado de esa facultad. Y eso que vaya por delante. Dicho esto, agradezco obviamente a Anculegui su amable invitación a participar como ponente en esta jornada maratoniana, menos mal que es una, no sé cómo acabaremos, pero densa. Y voy a pasar sin más preámbulos, intentando no aburrir al personal, a plantearos algo que forma parte de un trabajo de investigación en curso. Y por lo tanto, me encantaría cualquier observación, comentario, debate, crítica, lo que queráis conseguir oportuno, serán las bienvenidas porque seguro que contribuirán a mejorar. Lo que quería plantear es un tema que tiene que ver con lo que voy a denominar política cultural feminista, con la posibilidad de crear ese tipo de política cultural y, sobre todo, con el tipo de tensiones que entiendo yo están teniendo lugar en el campo del arte contemporáneo de Euskadi. Cuando planteo la cuestión en estos términos, parto de una serie de hechos que se producen fuera de nuestras fronteras, pero que se van a plasmar dentro de ellas con muchísima rapidez. Me estoy refiriendo en concreto al hecho de que desde finales de los 60, 70 del siglo pasado, diferentes grupos organizados feministas van a irrumpir en los escenarios políticos de diferentes países occidentales, tanto en el contexto europeo como en el USA americano, y eso va a llevar a algunas científicas sociales, incluidas antropólogas, a interesarse por un campo de actividad probablemente, al menos desde mi punto de vista, el más mistificado por el moderno pensamiento occidental sobre el arte. Me estoy refiriendo, obviamente, al campo de producción artística. Esas autoras empezaron muy tempranamente a reflexionar sobre cuál era el contenido de las categorías vigentes en ese campo, las categorías de gran artista, de genio, preguntándose hasta qué punto se aplicaban en caso de que se aplicase en cómo lo hacían a las artistas, es el caso de Nocklin, ya al principio de los 70, organizaron exposiciones recuperando nombres de artistas, escribieron ensayos feministas variados sobre el arte de las mujeres, y a la par que esto sucedía, porque considero que no son acciones y actividades desgajables las unas de las otras, aunque las intersecciones sean complicadas, algunas artistas empezaban a crear esas obras que hoy denominamos, conocemos como las obras del arte feminista. Es un gran apartado importante. A esto hay que añadir, obviamente, la aparición ya en los 80, siempre fuera de nuestras fronteras, de grupos como las guerrillas, que empiezan a desarrollar un tipo de prácticas artísticas en clave de humor, denunciando de manera muy fuerte el sesgo androcéntrico y endocéntrico de las exposiciones y de las colecciones de arte de los museos. Hasta ahí es lo que todas sabéis, probablemente. Lo importante va a ser lo siguiente. Si en el ámbito académico y artístico ese escenario, que es producto, entiendo, de la movilización de grupos feministas, al menos parcialmente, va a fomentar la emergencia de una serie de análisis teóricos y de prácticas artísticas feministas, en la otra parte del espectro, la que casi siempre nos olvidamos, es decir, la parte que corresponde a la política institucional, en ese campo, en el de la política institucional, todo esto va a permitir exigir que los estados, estoy hablando de los occidentales, algunos de ellos, no todos, garantizasen la no discriminación por razón de sexo, hasta obtener, decían, una igualdad real entre mujeres y hombres. Si evoco este escenario de esta manera sucinta, es porque desde finales de los ochenta algo muy similar empieza a producirse o empieza a ser visible, tanto a nivel del Estado español como a nivel de Euskadi. Me voy a adentrar en él, en ese campo, en el nuestro, en el que nos es más cercano, tras enunciaros cinco hechos y pidiéndoos que tengáis en cuenta que, aunque esos hechos se enuncian localmente, no son reducibles a lo local, ¿de acuerdo? Se enuncian aquí, pero tienen unas dimensiones globales importantes. Esos cinco puntos, esos cinco hechos a los que voy a hacer referencia, apuntan a un fenómeno que a mí me interesa, desde ese análisis que hice del lugar de las artes plásticas en la política cultural de la Junta de Galicia, lamentable, cinco hechos que apuntan a un proceso que denomino de reflexividad institucional y que me preocupa particularmente. Esa reflexividad afecta, os lo intentaré mostrar, tanto al campo académico como al campo político, como al campo del arte, obviamente, y a aquellos y a aquellas que en esos campos intervienen. Lo hace de múltiples maneras, pero siempre complicadas. Por ejemplo, para aquellos grupos y asociaciones de mujeres, sean esos grupos y asociaciones feministas o no lo sean, es decir, se identifiquen únicamente como asociación de mujeres o se identifiquen como grupo feminista, el proceso de reflexividad va a implicar un ajuste pragmático a la coyuntura y también va a permitir, y esto es una parte interesante, a un reducido número de mujeres a, si me permitís la expresión, colarse y proyectarse individualmente, sea en el campo de la política, sea en el del arte, sea en el que sea. Es ese ajuste pragmático al que responden iniciativas como, entiendo, la de exigir la aplicación de cuotas de sexo en las instituciones del arte, por ejemplo, en los museos, la de crear premios para artistas mujeres, sea eso lo que sea, lo intentaré argumentar más tarde, o la de impulsar exposiciones y festivales de arte de mujeres. Formuladas estas iniciativas al amparo de las políticas de género, este es el problema que a mí me interesa y al hilo de este problema he planteado la siguiente hipótesis, formuladas al amparo de las políticas de género, esas iniciativas entiendo que son un arma de doble filo, ya que al concernir en exclusiva a las artistas, en vez de socavar la violencia y la valencia diferencial de los sexos, como señala Guitje, tan poderosas en el mistificado campo del arte, pueden llegar, aunque sea involuntariamente, aunque sea con la mejor voluntad del mundo, a reforzarla y contribuir a su materialización al construir un circuito sexuado de espacios radicalmente periféricos con escasa o nula capacidad legitimadora y que solo son recorridos por las artistas y sus obras. Y eso para aquellas que quieren trabajar en el ámbito del arte contemporáneo es un enorme problema, entiendo yo. Igual me equivoco, pero ya me lo diréis. A pesar de los peligros expuestos, al menos una de esas iniciativas, la de exigir que se apliquen cuotas de sexo en las instituciones del arte, ha tenido como dos repercusiones importantes, creo. Por una parte, ha reactivado debates feministas que estaban un poco ahí colapsados, y por otra parte, ha llevado a algunas asociaciones de artistas, sobre todo, a cuantificar la presencia de las artistas mujeres en las instituciones del arte, tanto a nivel del Estado español como a nivel de Euskadi, para constatar, una vez más, y en eso la depresión era igual con la Asunta de Galicia que con este tema, una infrarrepresentación que se viene denunciando desde hace más de 30 años. La temporalidad es algo importante, entiendo yo, a tener en cuenta. Son algunas de esas iniciativas de índole y de consecuencias muy diversas las que voy a explorar, voy a intentar explorar de una manera muy impresionista, para ver si contribuyen a construir una política cultural feminista, entendiéndola, y es una propuesta que hago, como aquella política cultural que debe diseñarse desde parámetros de negociación que eviten encerrar a las artistas en la categoría clasificatoria mujer, o si, al contrario, dichas iniciativas dinamitan la posibilidad misma de la existencia de una política cultural feminista. Ya veis que el proyecto es lo que es, ya veremos qué es lo que pasa. Os he anunciado, os he anticipado, que os iba a plantear cinco hechos, en cierto modo, como telón de fondo de un escenario terriblemente complejo. El primero de esos cinco hechos, a los que ya he aludido y que voy a enunciar, mejor dicho, cronológicamente, para que veáis cómo van sucediéndose y cómo se van a ir articulando, y teniendo en cuenta que son cinco hechos que coexisten en la actualidad, pero que no surgen en el mismo momento, el primero de esos hechos se relaciona con una realidad que entiende o que plantea, tal y como lo hace Karen Offen, que el feminismo engloba a un tiempo un conjunto de ideas y un movimiento de cambio social y político. Fundamentado, explica Offen, o al menos en el caso de Offen, sobre el rechazo de los privilegios masculinos y de la subordinación de las mujeres en el seno de una sociedad determinada, sea el que sea la que sea. Desde los 70 del siglo XX, primer hecho cronológico, ese doble rechazo va a obligar a algunos estados occidentales sorprendidos por la irrupción o la erupción, como queráis llamarlo, de grupos estructurados de mujeres ejerciendo sobre ellos una presión directa a crear una serie de estructuras que se van a encargar, entre comillas, de eso que se sigue llamando en demasiadas ocasiones la cuestión de las mujeres y fundamentalmente la cuestión de la igualdad. En el Estado español, esa realidad hizo posible que se fundaran organismos como el Instituto de la Mujer, en 1983, ha llovido, y Emacunde, en 1988, que haciendo suyas las políticas de género van a diseñar los sucesivos planes de igualdad, en el caso de Euskadi vamos por el sexto, recién presentado hace escasos meses. En consonancia con lo que ocurre a nivel internacional, esos organismos, desde mi punto de vista, van a difundir una representación institucional sobre las mujeres que transforma a uno de los dos sexos en un sector social cuyas condiciones de vida deben ser reformadas, a uno de los dos sexos, ocultando así la visión fundamentalmente política de las relaciones entre los sexos. Y esa despolitización, señala Irata, es el precio a pagar para que los Estados puedan plantear globalmente la cuestión de las mujeres. O despolitizas o no puedes plantear la cuestión. El segundo hecho se va a desarrollar en el campo académico y concierne, en el ámbito del Estado español estamos ya, a la publicación de una serie de textos, fundamentalmente de la mano de historiadoras del arte, en los que por vez primera se recuperan nombres y obras de artistas españolas. Estoy pensando en el trabajo pionero de Estrella de Diego en 1987, por ejemplo, es uno de esos textos, a mi entender, importante. En aquel mismo año, en 1987, en Euskadi se celebrará el primer, y ahí que yo sepa, único curso de verano de la Universidad del País Vasco que se tituló en aquel año Arte y Mujer, para dar cabida un poco a todo, organizado por profesoras del departamento al que yo pertenecía en aquella época, que era el departamento y el nombre no tiene desperdicio porque implica también ciertas cuestiones de las que también podríamos hablar, un departamento que se llamaba Departamento de Teóricas, Historia del Arte y Restauración. Las teóricas era la antropología y la sociología, y la semiótica. Se publicaron también ya desde aquellos años, ya lejanos, ¡uy! nos vamos a ahogar y sus... Se plantearon una serie de trabajos, empezaron a publicarse, en fin, una, digamos, un caminar básicamente siguiendo pautas que ya se estaban dando en otros contextos académicos, en otros países. Tercer hecho importante, la buena acogida, y ese ya nos sitúa mucho más cerca de la actualidad que en el campo del arte, pero también en el académico, y quizás en especial en facultades de Bellas Artes, casi voy a decir han tenido, no sé si poner el tiene en presente, las teorías queer y las y los teóricos o teóricas artivistas que se autoidentifican en muchísimas ocasiones como postfeministas o transfeministas. El cuarto, hecho que quiero enunciar, posee una doble vertiente, la que por una parte desvela el sesgo androcéntrico de las colecciones y de los museos, tanto estatales como locales, y la que denuncia la escasez o inexistencia en ellos de una programación sostenida, seria, que incluya exposiciones de artistas mujeres. Son dos posiciones, dos vertientes de un mismo hecho. Y el quinto y último, siempre en términos cronológicos, es el de la creación en 2009 en Madrid de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales y en 2011 en Euskadi de Plataforma A, que propugnan ambas asociaciones la igualdad de género en el arte, organizan desde 2012 un festival Miradas de Mujer que todavía hoy a quien interese anda circulando o está reflejado en alguna galería en Donostierra y reclaman que apliquen, o que se apliquen, mejor dicho, los artículos sobre arte y cultura que están presentes en las leyes de igualdad. Estos cinco hechos, os decía, son el telón de fondo del actual escenario en el que, les guste o no les guste, están actuando los agentes del campo del arte en Euskadi. Es el telón y es un telón importante, un telón que hay que retener y que hay que analizar. Se trate de estudiantes de arte, se trate de artistas emergentes o de artistas consagrados, de comisarios o comisarias, de galeristas. Me da exactamente igual, sean gestores, sean directores del museo, todos y cada uno van a tener o tienen que lidiar con estos hechos. Bien, hay un antecedente, para que podáis seguir las ideas que os quiero exponer, que articula el campo político con el campo del arte y con los análisis o primeras reflexiones sobre la cuestión de las mujeres en la producción artística de Euskadi y es un informe que, por encargo de Macunde, se realiza y publica en 1994. Han pasado muchos años y el informe número ocho es un informe importante, importante a muchísimos niveles. Sería tan falso, obviamente, nadie va a caer en eso, afirmar que en los últimos cuarenta años no ha variado la posición de las artistas en el campo del arte, en la comunidad autónoma vasca, como sostener que el sexo social de quienes producen la obra que quizás llega a ser etiquetada como de arte sea hoy irrelevante para aquellos que están legitimados para hablar sobre ellas, para aoparlas, para colocarlas en el lugar preferente. Sería tan erróneo, también, a mi entender, defender que los cambios en la posición de las artistas en ese campo nada deban a las luchas feministas como pensar que para erradicar la desigualdad y la jerarquía de sexo-género, de raza o etnicidad, de clase o de práctica sexual, jerarquías que estructuran el sistema social basta con políticas de género y con planes de igualdad. Además, de aplicarse dichos planes en un campo del arte en el que sus principales agentes, mujeres y hombres, no cuestionan habitualmente, mayoritariamente, o desconocen o no quieren conocer, poner el término que queráis, la ideología carismática indicada hace ya más de 40 años como una de las piedras angulares de ese campo del arte, las consecuencias, decía, de aplicarse dichos planes tal y como están diseñados sobre ese campo podrían ser contraproducentes para las trayectorias profesionales de las artistas. Teniendo esto presente, me voy a detener muy poquito para que podamos luego debatir, si queréis, sobre ese informe número 8 de Macunde y sobre los elementos que ya aparecen reflejados en él y cómo aparecen. Siguiendo una pauta tradicional, desde el momento en el que se da este trasvase hacia el ámbito de la política institucional de lo que es la cuestión de las mujeres, el informe da cuenta o intenta plasmar estadísticamente cuál es la situación de las artistas en Euskadi. Los datos fueron recogidos en 1991, el informe se publica en 1994. La fecha es importante por varios motivos. Es importante porque en aquel momento ya habían transcurrido nueve años desde la creación del Gure Artea, los mismos desde la transformación de la antigua Escuela de Bellas Artes en Facultad de Bellas Artes de la creación de ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo y ya habían transcurrido también cuatro años desde que se había creado Artelecu. Son aspectos muy, muy importantes. Aunque efectivamente Euskadi todavía carecía de dos museos llamados a jugar un importante papel, sabéis a cuáles me refiero, el Guggenheim Bilbao que se inauguró en el 97 y el Artium en Vitoria-Gasteiz en 2002, sí disponía y siempre se nos suele olvidar del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ese museo, museo de titularidad pública que había sido inaugurado en 1914 era el que nos recuerda a Iseabá Barcenilla tras su fusión en 1945 con el Museo de Arte Moderno tenía la responsabilidad de comprar no solo obras artísticas históricas, perdón, sino también contemporáneas y el que cuenta, escribe Barcenilla, con la autodenominada Mejor Colección de Arte Vasco de los siglos XIX y XX. No voy a entrar aquí en las valoraciones, luego si debatimos, debatimos. Aunque la presencia o ausencia de obras de artistas mujeres en los museos ya era una problemática relevante entre las teóricas fenistas del arte, tanto a nivel internacional como a nivel local, el informe 8 no la retiene y se centra en cuatro cuestiones importantes también. La adjudicación del premio Gure Arte a artistas mujeres, los resultados son desoladores, siguen siéndolo, la presencia de las artistas en siete galerías del País Vasco, la media oscilaría entre la que un 30% de mujeres en la que más expone frente a un 70% de varones, la participación de estas en Arco, 5% de mujeres frente a un 95% de varones, ya veis que los datos los… o sea, han pasado 1994-2014, vale. Y el último aspecto que retiene el informe es un hecho que también en lo que yo sé se mantiene igual que el número de alumnas en las facultades de bellas artes es inmensamente mayor al de varones y supera ampliamente el número de alumnas que finalizan sus estudios al de varones. En la época era un 61,5% de chicas frente a un 38,5% de varones. Para interpretar esos porcentajes que muestran que las mujeres están hiper representadas como estudiantes e infra representadas como artistas en los circuitos profesionales, insisto, me estoy refiriendo única y exclusivamente a esos circuitos, no a otros. ¿De acuerdo? Digo para no mezclar niveles. El informe da la palabra a un compañero de la facultad, al crítico e historiador de artes Xavier Sález de Górbea, a la directora de la Galería Vanguardia, Petra Pérez, y a la pintora Juana Zima. El crítico y también, como os he dicho, profesor de la Facultad de Bellas Artes es así mismo cofundador de Windsor Culture es decir, la galería que según ese mismo informe en la que la presencia de mujeres era de un 10,7%. Para el crítico preguntado entre otras cuestiones sobre esto, esa infra representación se debe y le cito a que la incorporación de la mujer al trabajo del arte ha sido posterior a la del hombre y señala que en la actualidad conviven múltiples generaciones edades diferentes y que quizás dentro de 10 años eso sea igual. Es decir, lo que nos está diciendo es que habría como una especie de dinámica natural que haría llegar a un equilibrio de los sexos en las exposiciones en las diferentes galerías. Estableciendo una relación de causa-efecto absolutamente fascinante cuando le preguntan por qué las artistas y aquí introducimos un tema esencial os lo intentaré explicar por qué por qué las artistas venden menos responde y le cito que como los que compran son hombres compran a hombres aunque también se compra la proyección del artista como potencial ganancia económica. Es muy importante lo que dice Xavier terriblemente importante. es decir, el problema no es la persona que enuncia sino desde qué posición cómo de qué manera es decir, este discurso es intercambiable lo podíamos poner en cualquier otra boca. En este aspecto prosigue parece que el hombre va a continuar mejor su obra y trayectoria mientras que la mujer tiene sus tareas los hijos es una descripción absoluta de la realidad. Es decir, lo que Xavier hace es simplemente reflejar algo que hay que analizar que está ahí. Él no lo hace pero por lo menos las explicaciones que él nos da remiten a lo que desde perspectivas feministas debería analizarse en profundidad además. simplemente describe eso. Esta argumentación la de Xavier Sáenz de Gorbea y la de la galerista Petra Pérez para quien y le cito el sexo no tiene nada que ver lo que importa es la obra ya que lo único que interesa a la gente es la obra además de transmitir y de reproducir los valores de sexo género dominantes asume de manera absolutamente acrítica la mistificación proclamada por la historia y la crítica del arte del siglo XX de que el arte al igual que la obra no tiene sexo una obviedad por otra parte efectivamente la obra no tiene sexo el arte tampoco pero quienes la producen va a ser que sí con lo cual algo tenemos que hacer con esa marca del cuerpo si no la queremos reducir a una entelequia extraña una problemática asociada a esta cuestión es absolutamente fundamental aunque ya no se utilice la palabra yo creo que sigue funcionando me estoy refiriendo a que si aceptamos la obviedad de que efectivamente quienes producen obra tienen sexo y que ese sexo está cargado de significado a muchísimos niveles si algo se le ha negado por lo menos en el contexto de nuestras sociedades al sexo femenino ese algo es esa cualidad la de genialidad talento lo llamáis como lo llamáis invocada habitualmente recurrentemente aunque se le llame de otro modo para jerarquizar a los artistas varones entre ellos y para excluir a las artistas del proceso mismo de jerarquización es decir se utiliza en los dos de cara a los artistas jerarquía entre ellos y exclusión de las artistas en ese sentido una problemática la del genio de las mujeres que Simón de Beauvoir desnaturalizó con la misma radicalidad que el ser mujer cuando escribe en el segundo sexo a decir verdad no se nace genio se deviene y hasta ahora la condición femenina ha hecho imposible dicho de venir es una frase muy poco conocida muy poco utilizada muy importante dados los implícitos que sustentan los argumentos del crítico y de la galerista no sorprende que eludan referirse podrían haberlo hecho hubiese sido interesante pero para referirse a esto hace falta una distancia crítica y un análisis crítico del campo del arte a que en el campo del arte funcionan lo que Bounes ya en 1989 denominó cuatro círculos de reconocimiento cuatro círculos jerarquizados y que se retroalimentan el primero de esos círculos el más restringido estaría compuesto fundamentalmente por los y las artistas y al igual que en los otros círculos de reconocimiento en ese se emiten juicios sobre las obras que no remiten exclusivamente ni muchísimo menos a cuestiones puramente intraestéticas o puramente artísticas hay mucho más que eso el segundo círculo el más cercano a ese primero estaría compuesto por críticos de arte comisarios teóricos en fin podéis hacer gestores podéis hacer ahí una pequeña amálgama si queréis aunque luego habría que distinguir cosas el tercero señala Bounes estaría compuesto por marchantes y coleccionistas y el cuarto por un público extraordinariamente heterogéneo que a través de galerías de exposiciones de museos accede no sólo a un número muy limitado de obras y de artistas sino a una selección ya efectuada por quienes tienen el poder de hacer la selección y obviamente el público no es legitimador será en todo caso alabador de la legitimación ya realizada si algo caracteriza explica Bounes a los y las artistas que forman parte del primer círculo es que si pensamos en términos occidentales al menos desde el arte moderno intentan distanciarse de todas las formas posibles de las definiciones de arte vigentes es la idea de innovación de ir más allá de dejar atrás ciertas tradiciones al hacerlo y ahí tenemos parte del problema van a crear una serie de obras que no pueden emerger como tales ni ellos o ellas como artistas si se les aplican sistemáticamente lo que serían los criterios de percepción y de apreciación vigentes en ese momento es decir lo que estos artistas hacen es a través de las obras intentar innovar pero si eso tiene que ser legitimado de alguna manera hay que elaborar el discurso hay que elaborar los elementos que van a hacer posible que eso empiece a ser concebido como parte de las obras parte del arte y no como un objeto cualquiera dicho de otra manera la función que van a cumplir los comisarios críticos etcétera es integrar en el ámbito del arte nos explica Heinrich lo que ha sido concebido para transgredir las fronteras ampliando esas fronteras del ámbito artístico a objetos o actos que tradicionalmente no forman parte de él esa es una labor importantísima porque es una labor de legitimación en el campo este esa tarea de integración en la que en lo que respecta a las obras de las artistas parece que sigue siendo extraordinariamente problemática además y es un problema añadido para las artistas la constitución de los valores artísticos de lo que se denomina arte contemporáneo se lleva a cabo a través de la articulación del campo del arte y del mercado ratificando el precio obtenido por la obra y aquí es Mulán la que lo expresa desde hace también bastantes años un trabajo no económico de atribución de credibilidad estética un trabajo de homologación de valor realizado por especialistas es decir por críticos historiadoras del arte contemporáneo conservadores de museos administradores de arte y comisarios de exposiciones por último para que una obra obtenga la etiqueta de contemporánea tanto su productor o su productora tiene necesariamente que darse a conocer a través de galerías exposiciones museos es decir tiene que seguir un circuito importante y es ese conjunto de requisitos indispensables para que una trayectoria profesional pueda iniciarse y quizás porque obviamente el final nunca está previsto pueda culminar con éxito el que le sigue resultando extraordinariamente difícil a las artistas y entonces es decir el problema para las artistas no son los circuitos periféricos el problema para las artistas no es exponer en las casas de cultura el problema para las artistas no es exponer en bares el problema para las artistas es exponer en el Guggenheim es exponer en Artium es exponer en los lugares realmente significativos en el campo del arte otra cosa es que luego digamos eso no nos interesa queremos hacer otra cosa pero eso es otro problema insisto yo me estoy centrando en lo institucionalizado por decirlo de alguna manera en lo que serían trayectorias profesionales en cierto modo este recorrido me sirve para ver como en este momento yo creo que estamos viviendo una situación que yo denominaría la de la cuadratura del círculo en la cuadratura del círculo porque intervienen en el caso de Euskadi en este terreno tan absolutamente delicado que concierne trayectorias profesionales de artistas mujeres colectivos de artistas mutaciones del feminismo en términos de teoría y en términos políticos plataformas políticas y asociaciones de artistas por la igualdad en el arte es decir tenemos de alguna manera todos esos hechos que os he dicho al principio como en Amalgama han hecho clock y estamos ahí el mismo año que se publicó el informe ese número 8 al que he hecho referencia una historiadora del arte catalana Bea Porqueres publicaba un texto en el que explica ella con muchísima gracia ante la pregunta de mis alumnas sobre si habían existido pintoras escultoras ella daba clases en secundaria estupefactas como se sentían ante el desfile de genios todos hombres que yo les presentaba en clase rastreaba Bea Porqueres la existencia en el arte de una tradición femenina que habría decía ella sido ocultada por el patriarcado y también en aquel año en Euskadi esta vez dos grupos artísticos el primero político el segundo cuyos dispares caminos se entrecruzarán de manera puntual mediada la primera década del siglo XX del siglo XXI perdón se configuran me estoy refiriendo al colectivo Reacción compuesto por dos artistas que se habían licenciado en Bellas Artes en 1991 como colectivo artístico y me estoy refiriendo como colectivo político a Plaza Andreoc plataforma política integrada por dos organizaciones feministas de San Sebastián en la época y abiertas a todas las mujeres desde los inicios me voy a centrar primero en Reacción el colectivo ER digo para no pretende visibilizar el trabajo de las artistas y se concibe y es muy importante la forma de pensarse de Azucena y de ay Estibaliza perdón se concibe como un espacio que y les cito al alejarse de las definiciones de arte dominantes puede fomentar prácticas heterogéneas y generar resistencias feministas el objetivo es un objetivo de índole política es un antecedente el artivismo político feminista creo yo interesante dicho sea entre paréntesis las tanto Azucena como Estibalizan desarrollado por su parte trayectorias artísticas individuales no como reacción sino otras prácticas observando este colectivo como en los países anglosajones se estaban desarrollando toda una serie de iniciativas que iban entrelazando teorías feministas teorías sobre género prácticas artísticas reacción va a desarrollar durante años y es algo que todas y todas deberíamos reconocerles infinitamente su proyecto más emblemático la edición durante cinco años cinco largos años de 1995 a 2000 de diez fanzines que abordaban diversos temas a través de obras o textos de artistas y autoras de muy diferentes países la atención que reacción presta al ámbito internacional y el anclaje de este colectivo en el campo local del arte se va a plasmar por vez primera con la organización en Artelecu en 1997 del seminario solo para tus ojos el factor feminista en relación a las artes visuales han pasado también unos cuantos años 1997 a veces se nos olvida esta cronología esta dimensión histórica esta temporalidad que es tan importante el evento acercó a parte de la generación de artistas que transitaban por ese primer círculo de reconocimiento del que hablaba Unes a las teorías feministas acuñadas en décadas anteriores y fundamentalmente a las teorías anglosajonas pero también les acercó en cierto modo a las exigencias políticas de igualdad en el arte la situación variará desde mi punto de vista no necesariamente para bien cuando el campo político el teórico y el del arte sufran las consecuencias y me arriesgo a decirlo en estos términos del fracaso de las políticas de igualdad unas políticas de igualdad que ciertos sectores feministas van a entender y van a percibir como resultado de la institucionalización del feminismo liberal fundamentalmente primer punto importante en el cambio de la situación un segundo punto que a mí me duele particularmente la escasa por no decir nula presencia de los conocimientos feministas en los estudios de bellas artes sea cual sea la facultad y no solo en ellos desgraciadamente y la presencia también y eso en el campo del arte es especialmente significativo porque llama la atención y porque quizás debamos preguntarnos por qué la aparición en el campo del arte de una perspectiva o de unas perspectivas queer post o trans feministas que al contrario que las feministas van a ser muy bien acogidas en el campo del arte del estado español en el de Euskadi pero también en ciertos museos denominados de arte contemporáneo el aura de radicalidad política artística y sexual que va a rodear en su momento a estas perspectivas se va a expandir con mucha rapidez y se va a expandir gracias a su omnipresencia en algunos centros y museos de arte contemporáneo a través de diferentes programas estoy pensando en concreto en el MACBA de Barcelona pero no solo hay hay puntos de anclaje que debemos intentar analizar efectivamente cuál es el tipo de función que esto cumple sobre todo porque desplaza otras realidades esta circunstancia que es una circunstancia novedosa es problemática en la medida en que va a cuajar antes de que se concentrara o de que se concretara en el campo del arte una igualdad real entre los sexos y va a desviar la atención hacia problemáticas importantísimas no estoy diciendo que no muy marcadas por las multiplicidades de cuerpos de géneros de sexualidades de identidades cambiantes desplazando y este es el efecto preocupante hacia la marginalidad y hacia el silencio a quienes desde otras perspectivas políticas y teóricas feministas analizaban esas cuestiones y otras y ahí tenemos un problema interno fuerte pensado en términos de políticas feministas o de construcción de esa hipotética política cultural feminista desde los parámetros que os decía en Euskadi esa compleja tesitura artística teórica y política empezará a desplegarse en Artelecu en 2004 fundamentalmente al hilo de una serie de seminarios taller que se celebrarán en 2004 y en 2005 el primero de ellos la repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas organizado por Reaxio A y María José Belbel y el segundo seminario taller el de mutaciones del feminismo genealogías y prácticas artísticas en el que organizado por María José Belbel Reaxio A y Beatriz Precio y se refleja esta nueva circunstancia en las declaraciones de un nuevo colectivo Republica RAC que dice recorrer las rutas abiertas por la netiana de Zafra el cyborg de Haraway y el sujeto nómada de Braidotti de alguna manera se está construyendo entiendo yo la casa empezando por el tejado voy a finalizar este recorrido deteniéndome en un festival que condensa ciertas cuestiones a las que entiendo debería hacer frente una política cultural feminista tal y como os he dicho que la entendía en 2006 organizado por la plataforma política Plas Andréoc se celebrará en Artelecu el primer Feministaldi festival de cultura feminista que ya ha alcanzado su octava edición en aquel primer festival Plas Andréoc y se presentaron públicamente en aquel centro en Artelecu y se pudo asistir además a las conferencias de Girls Who Like Porno y del comisario de arte independiente feminista Xavier Arakistein este último que tras ganar un concurso público sería muy poquito tiempo después nombrado director del centro cultural Montehermoso había propiciado años antes la redacción de un manifiesto el manifiesto Arco 2005 en el que se propugnaba que las instituciones del arte debían aplicar cuotas de sexo y sobre todo aplicar las leyes de igualdad vigentes quien asistió al festival que acabo de citar además de escuchar las conferencias también pudo participar en un taller sobre ciberfeminismo en un taller King impartido por Medeac y en otra serie de actividades interesantes Plas Andréoc como plataforma organizadora del primer Feministaldi y de los sucesivos además de dar voz a intereses feministas muy plurales y hacerse eco de algunas de las nuevas prácticas artísticas del momento optó por dar cabida a exposiciones de artistas mujeres una opción en la que desde mi punto de vista reverdecen iniciativas de grupos feministas ya desaparecidos como la Asamblea de Mujeres de Donosti que en 1986 y 87 organizó las primeras exposiciones de artistas mujeres pero esa iniciativa que en los 80 y en diferentes comunidades autónomas se llevaba a cabo desde la militancia política feminista el problema es que en los 90 se desplaza a otros ámbitos es decir quiero que distingáis lo que es una actividad política de lo que es realmente otra cosa para entender por qué hoy desde muy diferentes perspectivas se siguen organizando exposiciones de mujeres artistas y por qué desde 2012 asociaciones como Mujeres en las Artes Visuales o Plataforma A impulsan el festival que ya he citado Miradas de Mujer hay que pensar propongo que esas iniciativas no son ajenas a unos organismos de igualdad que para diseñar sus acciones no pueden prescindir de ninguna de las maneras de la categoría clasificatoria mujer si se ajustan pragmáticamente a esa coyuntura grupos políticos como Plasandreoc o asociaciones como las ya citadas que luchan sinceramente por la igualdad sea en el arte sea en cualquier otro campo lo que están haciendo es ofrecer a los organismos de igualdad lo que estos esperan recibir y como contrapartida devienen sus interlocutoras privilegiadas si a esto se le añade que dichos organismos disponen desgraciadamente de un presupuesto ya no sé cómo denominarlo miserrimo y que al menos en Euskadi no disponen no sé si en otros sitios si alguien piensa que sí que me lo diga por favor no disponen de un poder ni de negociación ni mucho menos de toma de decisiones de cara al arte y a la cultura la cuadratura del círculo a la que he hecho alusión se completa por eso temo que de ser recogidas las recientes propuestas que el grupo Plataforma A ha hecho al sexto plan de igualdad de Macunde no se lleven a cabo ¿cómo vamos? ¿estáis muy aburridas ya? a ver tres cosas para acabar con la cuadratura y para que nos vayamos todos deprimidas y deprimidos probablemente igual no a ver os he citado hace os he dicho hace un rato ya no sé cuánto que en aquel primer Feministaldi estuvo presente como conferenciante Sabier Araquistain Sabier Araquistain antes de estar en ese Feministaldi había organizado en tanto que comisario independiente una serie de exposiciones pero también había organizado o había recogido la antorcha mejor dicho de las mesas que durante unos pocos años desgraciadamente también se celebraron en Arco mesas sobre arte y feminismo que todavía lo miras desde hoy y dices ahí va cómo fue posible aquello habría que reflexionar sobre eso desde aquel año y hasta el 2006 se mantienen estas mesas de trabajo y fue la que tuvo lugar en 2005 en la que se decidió redactar el manifiesto titulado políticas de igualdad entre hombres y mujeres en los mundos del arte la decisión fue producto no mejor dicho la decisión de redactar ese manifiesto suscitó un debate entre las ponentes que enfrentó a quienes defendían dos posturas políticas feministas divergentes por una parte estaban aquellas que defendían que había que exigir de las instituciones públicas del arte la aplicación de cuotas de sexo en la programación de exposiciones y en la adquisición de obras entendiendo desde esa posición política que las cuotas se concebía o concibiendo desde esa posición política perdón las cuotas como un instrumento que había que utilizar como una herramienta que había que utilizar y desde la otra postura se afirmaba que eso no solventaba el problema y se argumentaba que para eliminar la discriminación por razón de sexo había que ser capaz de encontrar los resquicios para transformar radicalmente las instituciones artísticas y sociales también se insistía desde esta segunda posición en que si bien es cierto que la desigualdad entre mujeres y hombres se plasma en el campo del arte o en cualquier otro campo de actividad cuantitativamente el problema era cualitativo ya que las instituciones de arte no reconocían y ahí tenemos el problema cualitativo de fondo el problema profundo a las artistas ni un talento excepcional ni una genialidad ni nada que en principio les permitiese acercarse a ellos de esa manera a pesar de las divergencias ya veis que son dos posturas radicalmente diferentes a pesar de las divergencias entre ambas posturas todas las personas presentes firmaron el manifiesto considerando como un pacto político ese evento si podemos interpretar el manifiesto como resultado pienso yo de una incursión feminista en ciertos espacios de arte propiciada por las institucionalizadas políticas de género también puede entenderse así que en 2007 ese año en el que en Estados Unidos se intentó incorporar el arte feminista a la historia canónica del arte se celebrara en el Museo de Bellas Artes de Bilbao comisariada por Xavier Herakistein y patrocinada por Emma Kunde hay que decir absolutamente todos los elementos para que tengamos esto bien presente la exposición Kiss Kiss Bang Bang 45 años de arte y feminismo en el que se pudieron ver se pudo hacer un recorrido por siguiendo los grandes eslóganes del movimiento feminista ciertas obras fundamentales del arte feminista un acontecimiento el de Kiss Kiss Bang Bang simbólicamente valioso indudablemente entre otros motivos porque las obras por fin se expusieron en uno de los museos de arte de la ciudad no se expusieron en ningún otro lugar pero eso no llevó a quienes gestionaban en la época y siguen gestionando en la actualidad el museo a reflexionar sobre por qué nos recuerda Barcenilla en su colección de arte vasco contemporáneo adquirida con fondos públicos las artistas no alcanzan el 10% mientras que el Museo de Bellas Artes mostraba las órbaras de arte feminista lo que y le cito a Isea porque es absolutamente divertida la frase les permitió dar un gran suspiro y cerrar el capítulo de las reivindicaciones porque para él la mujer sea como objeto de deseo de representación religiosa o como pesada gritona feminista es un tema como otro cualquiera pero no un sujeto de acción ni generadora de discurso en ese momento por lo tanto en el que estábamos viendo esta exposición el otro gran museo de Bilbao el Guggenheim se prepara a festejar su décimo aniversario los festejos siempre son fechas muy interesantes en un esfuerzo por hacer como si a lo largo de la década transcurrida desde que había sido inaugurado hubiera prestado atención al contexto local del arte el museo hizo un doble encargo hizo un encargo a la comisaria Rosa Martínez y un encargo al artista vasco Juan Luis Moraza antiguo compañero también de la Facultad de Bellas Artes a la primera le encomendó organizar una exposición de arte vasco contemporáneo y al segundo pobrecito mío que hiciera lo mismo a partir de los fondos de la colección del museo entonces bueno Rosa lo hizo no tuvo especiales problemas además fue una exposición prácticamente equilibrada con relación a la cuestión del sexo pero Juan Luis estuvo en una tesitura muy complicada tan complicada que desistió del encargo que se le había hecho cuando constató que en diez años el Guggenheim había adquirido obra de nueve artistas locales no sé si Juan Luis nunca se lo he preguntado la próxima vez que le vea se lo preguntaré si prestó atención a que solo uno de esos nueve artistas era mujer pero en todo caso para salir del brete Moraza lo que hizo fue crear incógnitas es una cartografía diagrama que entrelaza cuatro generaciones de artistas vascos y en la que figuran numerosísimas artistas muchos muchos nombres hay nombres y apellidos por si fuera necesario mostrarlo una vez más y esta vez como os digo poniendo nombres y apellidos las artistas están ahí y forman junto con los artistas varones un gran círculo en ese diagrama que rodea a centros de formación artística historiadores del arte museos galerías salas de exposiciones gestores y en el que hasta figura la antropología así unas letritas por ahí supongo que por oteiza una que no lo es quizás la cartografía del arte contemporáneo en Euskadi fuera una incógnita pero hay otras que no lo son una incógnita que no lo es es la de por qué las artistas siguen estando infrarrepresentadas en los museos del arte lo siguen estando porque no se ha logrado y cito a una de las grandes historiadoras feministas del arte Griselda Pollock una verdadera intervención feminista en la disciplina historia del arte con el fin de revelar el sexismo estructural de ese discurso fundado sobre el orden patriarcal de la diferencia sexual no haberlo logrado también hace posible que en las facultades de Bellas Artes y en otras se siga impartiendo mayoritariamente una historia del arte que en el mejor de los casos en el mejor recupera a las artistas pero no es capaz de integrarla estructuralmente de ese modo la formación que reciben quienes estudian Bellas Artes sigue sustentándose sobre conocimientos androcéntrica y endocéntricamente sesgados que sólo un reducido número va a cuestionar y para finalizar otra incógnita que tampoco lo es voy a aludir y con esto a cabo al único centro de Euskadi en el que entre 2008 y 2011 se aplicaron políticas de igualdad el centro cultural Montehermoso en Vitoria-Gasteiz en él Beatriz Herraez y Xavier Araquistain o Xavier Araquistain y Beatriz Herraez llevaron a cabo un proyecto de política cultural feminista centrado en el arte contemporáneo internacional es decir intentaron por todos los medios posibles lo que quería hacer Fraga con la política cultural colocar a Galicia en el mapa colocar a Euskadi en el mapa del arte contemporáneo internacional y además sin renunciar a los objetivos políticos de igualdad aplicando las cuotas de sexo exigidas en aquel ya viejo manifiesto de Arco 2005 y defendiendo la idea de que las teorías feministas proporcionan conocimientos fundamentales para comprender el mundo el Centro Cultural Montehermoso logró una amplia proyección local estatal e internacional se refleja no solo en las personas invitadas y que vinieron a nivel de por ejemplo los cursos sobre feminismo e historia del arte desde Linda Nocklin hasta Griselda Pollock pasando por François Conlin y muchas otras también en el terreno de las artes visuales es absolutamente importante nada de eso fue suficiente para que en 2012 la nueva dirección asumiera la posibilidad de dar continuidad al proyecto un proyecto que había mostrado durante cuatro años ahora que piden tanto rendimiento ¿no? venga a ver si funciona o no funciona pues si funciona seguimos hay casos en los que no había mostrado durante cuatro años de proyectos y de exposiciones que políticas de igualdad y búsqueda de excelencia artística eran compatibles en el campo del arte de Euskadi no es una incógnita para nadie espero que el nuevo equipo abandonó el proyecto porque no compartía sus bases feministas eso bueno es el juego político es ese no hay nada que decir pero esa es para mí solo una de las caras del problema la otra para mí igual de grave o quizás más grave vosotras y vosotros decidiréis es la del silencio de Macunde y del gobierno vasco no ante la desaparición del proyecto de política cultural feminista del centro cultural Montermoso sino ante que dejaran de aplicarse en él las leyes de igualdad y el porqué de ese silencio tampoco es una incógnita responde desde mi punto de vista a la falta de voluntad política de exigir a las instituciones públicas del arte que cumplan con esta no podemos fumar aquí dentro de unas cuantas colegas que estaban fumando desesperadamente fuera ahí si te cortan el cuello si te ven fumando si no se aplica la ley de igualdad no pasa nada voy a concluir con una brevísima reflexión conclusiva pero no concluyente ni los análisis feministas que desvelan los sesgos de las teorías del arte ni el aplicar cuotas de sexo en las exposiciones de arte contemporáneo ni esgrimir datos cuantitativos sobre la posición de las artistas las mujeres han rebarrajado prácticamente ese como diría Amelia Valcarce el techo de cristal que detiene material y simbólicamente las trayectorias de las artistas y de sus obras ninguna de las iniciativas resultantes del ajuste pragmático a la coyuntura con la que empezaba esta exposición creada por las políticas de género ha logrado erradicar la desigualdad en el campo del arte por eso el gran desafío al que toda política cultural feminista debería entiendo yo enfrentarse debería tener muy presente los dos efectos que y esto es un pequeño homenaje que me gustaría hacer a François Collin la gran filósofa feminista de origen belga fallecida hace un par de años los dos efectos que en palabras de François Collin tal y como nos contó en Montehermoso estaban incidiendo el uno sobre la sociedad gracias al movimiento feminista y el otro sobre el arte denominó al primero efecto boboaje y resultado de él nos explicaba François serían las iniciativas para subsanar siquiera relativamente la asimetría sexual velando por la presencia de mujeres en todas las manifestaciones al segundo efecto al segundo lo denominó el efecto Dichon y apuntaba para François Collin hacia el cambio de estatus de la obra de arte cuando una cosa cualquiera puede convertirse en arte François Collin dejó extraordinariamente claro una idea que creo que deberíamos retener para que eso sea posible es decir para que el efecto Dichon sea posible y le cito es necesario fortalecer la autoridad de aquel o de aquella que la afirma esa cosa cualquiera no es enunciable por quien quiera que sea porque la autoridad de enunciar y con esto concluyo sigue sin reconocérsenos a las mujeres seamos artistas antropólogas artivistas o lo que sea el diseño de toda política cultural feminista debería entiendo yo articular el efecto Beauvoir y el efecto Dichon gracias bueno es que recasco es que recasco urdes gracias y ahora pues no sé antes de irnos a comer nos quedarían unos brevísimos minutos para unas brevísimas también intervenciones posibles preguntas o que sean este bueno a esta ponencia en la que hemos visto como como ha ido discregando con total claridad los puntos importantes de su disertada de su entonces pues bueno si alguien quiere intervenir pues bueno es un placer Lourdes una vez más escucharte por tu síntesis y bueno es un poco complejo el panorama que has pensado porque yo creo que da la sensación que yo me digo jo pues esta vez con el pesimismo es decir que no avanzamos nada ¿no? luego me ha llamado la atención porque no sé si tienes algunos datos más has comentado que con el tema de los planteamientos que hemos hecho desde Plataforma con el tema que estamos llevando a cabo que creo que te pedimos tu colaboración para que bueno pues nos metiéramos en la política de igualdad de Macunde que las admitieron que están admitidas y has comentado que no crees que vayan a ser admitidas pues me has dejado no he dicho que no vaya el problema no es que Macunde no admite el problema es que no aplica o sea yo estoy convencida que las reflejarán no me cabe la menor duda y las propuestas están claramente expuestas y pedís esto 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 el problema es cómo se aplica eso cómo se lleva a la práctica el problema es que el papel lo aguanta todo como dice una colega o sea puedes hacer el discurso utópico más maravilloso a todos los niveles el problema es luego vas a la práctica y qué es lo que realmente está sucediendo con eso yo lo que sí hemos hecho yo creo que tengo ahí bastante o sea como esperanza es que tramitamos a través del Ararteco una denuncia formal que está ya en marcha y a través del Ararteco yo creo que nos dijo y con el consejo del equipo que tiene que es un equipo fantástico que creo que están llevando a cabo labores yo creo que si van a hacer o sea si nos dijo el Ararteco que iban a ir ya directamente a los museos atacar directamente a los consejos de dirección pues el problema de los museos no es el gerente o el director sino el problema es quién está quién decide en el museo esas exposiciones o esas políticas del que lleva a cabo el museo y eso es un poco ahí lo que me dijo que iban a actuar yo espero que Inés y Inés y Inés y Inés y Inés y Inés pero si hasta ahora que hemos vivido tiempos de relativa bonanza económica no se ha llevado a cabo nada en el terreno concreto igual el problema hay que plantearlo yo hace tiempo en una historia interna alguien me preguntó ¿qué propuesta harías si pudieses hacer alguna de cara a la cuestión de este tema de cuotas de adquisiciones por parte de los museos etcétera todo el presupuesto todo el presupuesto y eso nadie 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 lo quiere hacer y si no todo el presupuesto si te pone una cara de susto y dices hola que bruta ¿cómo es decir eso? yo digo hombre habéis estado hasta ahora invirtiendo todo el presupuesto en lo otro pues chica un año pero cuando se toca el dinerito y más en momentos como este la cosa por eso tengo reticencias no de cara a la persona no de cara a la plataforma obviamente la otra cuestión que queda pendiente sería este este arma de doble filo que pueden ser ciertas iniciativas pero eso es un debate interno por decirlo de alguna manera sin más yo soy un ser optimista en el fondo bueno yo entiendo que la ponencia de Lourdes ha dado lugar a las reflexiones yédricas de toda índole y en todo caso desde ese ajuste pragmático al que te referías tú sobre estas cuestiones necesitas sí sí que hay dos 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 claves o que al menos yo no sé interpretar como claves fundamentales que una y me han extrañado bastante que una de ellas hace referencia a esa ocultación de la fundamentación política cuando estamos hablando de desigualdad y que para que algo se pueda dar hay que despolitizarlo claro como vamos a despolitizar algo que es de por sí ya político eso es una cosa que me remite a mí a una situación un tanto surrealista o incluso diría que perversa en algunas ocasiones aunque os recuerdo que en Bilbao la palabra perverso solamente lo utilizamos para una cuestión muy concreta muy específica y por otro lado si el pupi de Jeff Koons que aguarda la chabola del Guggenheim pues eso sería un poco perverso pero ahora no es el momento de y la segunda cuestión la segunda clave también que me ha parecido interesante ha sido esa especie de que alguien te decía no que ya a la larga ya se iría consiguiendo un equilibrio natural digamos las cosas ya se irán regulando claro habrá que verlo porque digo yo que desde los mercados económicos y tal del capitalismo también nos dicen que las cosas se irán regular ando poco a poco y que no hay que intervenir y que las desigualdades sociales en fin es un panorama un poco complejo no sé un poco mucho un poco mucho porque lo que se está obviando todo el rato es desde mi punto de vista la cuestión del poder y la cuestión política por ejemplo si pensamos en algo que tiene que ver con la renovación de la práctica etnográfica si tú piensas la renovación de la práctica etnográfica tienes que pensar necesariamente en las dimensiones políticas de esa práctica puedes quedarte únicamente en cuestiones técnicas o en nuevos medios que nunca son nuevos realmente porque están reformulados de otra manera y en este campo yo pienso que pasa lo mismo y la idea de esa regulación de los mercados por sí mismos efectivamente remitiría a la misma idea pero bueno ¿alguien más quiere alguna pregunta así de última hora? de último minuto o que hay mucha hambre o que hay mucha gana de comer hay cansancio llevamos aquí desde las nueve y media de la mañana escucharme aplausos aplausos